¿Cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Deportes. En esta jornada de viernes con bastantes novedades deportivas. El plantel de Real Tomayapo ha llegado ayer al aeropuerto Ariel Lea Plaza, luego de lo que fue la hazaña del empate frente al conjunto brasilero. Se encuentra bien Tarija, esperando lo que será obviamente su duelo frente a Belgrano. Tenemos muchas repercusiones de este tema. También de lo que va a pasar en la TEF el fin de semana, y bueno, toda la actividad deportiva el fin de semana que vamos a tener seguramente. ¿Qué tal, Nadir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Y también muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Televisión Universitaria. Gracias. Sean bienvenidos a TV Deportes, una edición de viernes 12 de abril. Hoy es el Día del Niño. Así es, hoy es el Día del Niño, es el último día hábil de la semana. También tenemos el fin de semana, el aniversario de Canal 9, 48 años de historia. Así que bueno, tenemos muchas novedades en lo que será el fin de semana en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo institucional, y cuanto también a las actividades sociales, obviamente el Día del Niño. Saludar a mi hija Abril, obviamente, que es parte de este festejo, evidentemente. Vamos con lo que nos trajo el programa, justamente las imágenes de la llegada de la hinchada para recibir a los héroes que han conseguido la hazaña de empatar frente al Inter en Belo Horizonte, Brasil. Así es, Real Tomoyapo ha tenido mucho apoyo después de su llegada desde Brasil, luego del empate del 0 a 0 contra Internacional de Puerto Alegre, allá en ese país. Bueno, toda la hinchada la ha recibido muy feliz con bombos y platillos, también con toda, bueno, con todo el grupo de música. Así es, vamos a escuchar un poquito el audio de ahí, del original, y luego ya volvemos con los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué te pareció, Nadir? Justamente esto se dio ayer en el aeropuerto Orila Plaza, en lo que es la expectativa, el vuelo llegaba a las nueve de la noche a la ciudad de Tarija, donde teníamos prácticamente nuestros héroes, que le han dado un regalo a Tarija del empate en Brasil, y acompañado además de que Delfín y Belgrano han empatado también, así que Tomoyapo en estos momentos se encuentra segundo en lo que es la clasificación en la Copa Sudamericana, jugando de momento un repechaje con un equipo de Copa Libertadores, bueno, falta todavía un montón para que se define este grupo de la Copa Sudamericana. Así es, bueno, muy importante este partido que ha tenido Real Tomoyapo contra Internacional, y también la barra hacía mérito al esfuerzo que han tenido todos los jugadores, el día de ayer hemos visto cómo bajaban, bueno, el director técnico Cristian Arán, y también todos los jugadores que han tenido la relevancia, y ellos han sido los que han logrado que, bueno, se dé este empate. Así que, bienvenidos a Tarija también, y muy alegres de este, bueno, de este partido importante que ahora les deja, como tú decías, en la segunda. Bueno, además hay un pequeño descanso que tendrá el equipo hasta el partido con Belgrano el 24, obviamente será en el Tahuichi, y tendrá que esperar que se pueda habilitar el escenario deportivo para que pueda hacer el partido del 7 de mayo frente al Inter de Porto Alegre. Tenemos repercusiones, Nadir. Así es, justamente el jugador Sergio Villamil de Real Tomoyapo nos habla acerca de este partido que han tenido contra Internacional de Brasil. Esta gran hazaña, este gran partido que ha tenido el conjunto tarijeño, que ya se prepara para su duelo justamente contra Belgrano, que se va a desarrollar en el estadio Tahuichi Aguilera en Santa Cruz. Es algo muy lindo de saber competir con el equipo de élite, así que muy contento por el equipo y por el grupo de esta pelea. Ahora a este punto habrá que hacer valer haciendo soporte en condiciones locales ante el liderazgo de Córdoba, ¿no? Sí, sí, lo sabemos y lo charlamos por este esfuerzo que hicimos fuera de casa, creo que va a valer mucho más, así es que hacemos un trabajo aquí en la ciudad. En serio, gracias por estar aquí. ¿A la unión del grupo, el compromiso y el esfuerzo con el que viajamos desde aquí de Tarija, con toda la ilusión cargada, hicimos todo el esfuerzo que teníamos que hacer y Dios nos premió? Nosotros nos tocó un sólido en el tratamiento táctico defensivo. Sí, sí, sabíamos que no teníamos que cometer errores, pese a que tuvimos errores, creo que la suerte también estuvo de otro lado, tenemos un gran arquero que nos salvó varias veces y estamos felices por él, así que contentos de seguir trabajando. No hay que pensar en el gran acuerdo rápidamente. Sí, sí, creo que faltan ya dos semanas para nuevamente competir. Así que... Un partido que por momentos podía llegar a ser casi sin equivalencia, pero me parece que hicimos un campeón correcto. Hasta el menor de 60, 65 casi nos sufrimos, y después sobre el final obviamente se nos minieron y nos tuvimos que resistir y aguantar. Al momento del viaje, el profe, usted me decía, ¿y tres resultados, ganar, perder o empatar, pero hay que ser competitivos y todo eso? Sí, el equipo fue competitivo, México compitió. Más allá del resultado, porque podría haber perdido en algún centro y, sin embargo, igual fue competitivo. Más allá del resultado, como tenemos con la alegría de haber competido igual y cual, con el equipo que tiene un presupuesto, lo dijimos varias veces, por 200 millones de dólares anuales, con la alegría de haber competido igual y que es una cosa muy contenta. Pero, pues, felicidad por el espacio. Más allá del resultado, que se hizo una proporción general y cambiaron el taso del jugador de Real Madrid. Fue una broma de los jugadores ahí entre nosotros y, bueno, ganó el afuero y ahí quedó. Por el momento pareció así, sobre el final del partido, el tiempo que el rival nos llegó, obviamente, nos sentíamos mucho más cómodos en el primer tiempo que en el segundo, pero eso no lo podemos hacer con él, pero es que ya está en realidad. ¿Pero que ahí el ante para ver este partido, el empate, para seguir saliendo, que es poco molivar o lo que ha hecho? No, 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 no. Me pone contento por todo, por todo, por todo, fue muy maltratado, también, por todo, como siempre, así que me pone muy contento por el grupo que pueda disfrutar. Fue muy maltratado impulsamente. Entonces, me pone muy contento que pueda tener este momento de disfrutar, porque se ve la suerte de esto, y gracias a los dos. Ayer, Rabí, contras, goliar en el partido, y precisamente, a buenas tardías, aprendiendo no solamente a Bolivia, sino a Sudamérica, ¿no? No, sí, sí, sabemos que iba a ser un campeón muy difícil, los últimos 20, 25 minutos, tal vez que no dieron la razón, pero bueno, pudimos la suerte poder sacar. Y hablando de otro partido, Bolívar se impuso a Millonarios por la mínima diferencia, esto es en la fecha 2 de la Copa Libertadores, en el estadio Hernando Siles de La Paz. Así es, bueno, Bolívar comenzó guardando por goleada al conjunto de Colombia, recordemos que ya había ganado a Palestino por 4 a 0, en esta ocasión también lo estaba haciendo por goleada, pero el equipo bajó su rendimiento en los últimos pasajes del partido, finalmente Millonarios pudo conseguir dos goles, y estuvo a punto de empatarlo, tal vez hubieran dado 5 o 10 minutos más, Bolívar no hubiera conseguido este tan buen resultado, de todas maneras, Bolívar es el mejor representante en estos momentos de los equipos bolivianos, ha ganado los dos partidos consecutivos, puntaje perfecto para el conjunto de Bolívar, igualmente el Tigre fue muy bueno, porque pese a perder con Estudiantes de La Plata, hizo un gran partido, tal vez si no hubiera sido expulsado Marquenumbá, hubiera podido conseguir un mejor resultado frente a Estudiantes, igual Always Ready empató, y en definitiva los equipos que tienen esta condición de altura, y que están en La Paz, han sido los que mejor nos han representado, junto con Tomayapo, que ha conseguido un enorme empate, tenemos las acciones del encuentro, donde Bolívar se impuso por 3 tantos contra 2 al conjunto de millonarios, vamos a ver ahora la tabla justamente Nadir, de lo que ha dejado la Copa Sudamericana en esta segunda fecha, vamos a comenzar con el grupo 1, Always Ready y Defensa y Justicia tienen 4 puntos cada uno, Independiente Medellín tiene 3, y César Vallejo tiene 0 puntos, vamos por el grupo B. Bueno, hablamos del grupo B, Universidad Católica tiene 4 puntos, Unión La Calera 3 puntos, Cruzeiro 2 puntos, y a la Alianza FC que se queda con 1 punto. Así es, vamos al grupo de Tomayapo, Delfines es el puntero, es algo que no pensaba nadie que iba a pasar, de que Internacional no esté ni siquiera clasificando de momento, Belgrano se encuentra en la siguiente posición, en la segunda posición, Internacional tiene 2 puntos, y Real Tomayapo tiene 1 punto, es muy parejo este grupo C. Vamos con el grupo de Nadir. Vamos con el grupo D, donde Fortaleza tiene sus 2 partidos ganados, así que tiene 6 puntos, Boca Juniors con 4 puntos, le sigue en la segunda posición, Nacional Potosí, un equipo boliviano que se quedó con 1 punto, y al final Esportivo Trinidense, que bueno, no tiene ningún punto. Esportivo Trinidense que perdió con Boca, Nacional Potosí que fue goleado con Fortaleza, es por eso que están en estas posiciones, vamos a ver el grupo E, Paranaense primero con 6, Danubio con 4, y Esportivo Ameliano 1, y Rayo Zuliano de Venezuela tiene 0 puntos. Vamos con el grupo F. En el grupo F, Corinthians con 4 puntos, Racing con 4 puntos también, que vienen igualados, Argentinos Juniors con 3 puntos, y Nacional Potosí que no tiene ningún partido, así que tiene 0 puntos. Así es, vamos con el grupo G, Cuyabá tiene 4 puntos, equipo brasilero, Lanús está con 4 igual, tenemos a Deportivo Garcilaso de Perú, con 1 punto, y Metropolitanos 0 puntos. Vamos con el último grupo. Bueno, ese es el último grupo, el grupo H, Racing Club con 6 puntos, Cocuimbo Unido con 3 puntos, RB Bragantino con 3 puntos, y Esportivo Luqueño que está con 0 puntos. Así es, ahora vamos a hablar del torneo semiprofesional de la Asociación Tarjeña de Fútbol, justamente tenemos la inspección, así como se habló de la inspección del cuarto centenario, que tendrá de nuevo una nueva inspección el 17 de abril, hablamos de la bombonera que también fue infeccionada, y se habló con el director de Deportes del municipio, que es Luis Fernando Romero, acerca de los arreglos correspondientes para el torneo que va a arrancar este fin de semana. Sí, sí, exactamente, justamente yo he venido para ver este, que les ponga un punto de luz a la prensa, para que puedan transmitir los partidos, me encuentro con doña Lourdes, ve de aquí, de la TEFE, y bueno, feliz, feliz, de verdad, me expresa de que estamos avanzando muy bien con el tema de las obras, de que faltan aquí en la bombonera, el tema de baños, el tema de algunos pisos, de cemento, ¿no?, para darle comodidad a la gente, nuestro alcalde está muy comprometido con el deporte, las órdenes son claras, ahora el campeonato lleva su nombre, y vamos a poner todo de nuestra parte, para que esto esté en buenas condiciones, ¿no?, que está priorizando los baños, ¿no?, ahorita estamos realizando mejoras en los baños, algunos pisos, algunas cosas en los camerines, vamos a intervenir con pintura, con todo eso, ¿no?, para que queden en buenas condiciones, la prioridad tiene que ser los baños, ¿no?, sí, sí, la prioridad, como ustedes han podido hacer algunas imágenes, ahí he visto, estamos cambiando, está cambiando, todo lo que es, este, pilas, mangueras, seguros para las puertas, todo para que la gente pueda estar segura, ahora, director, ¿cuánto está erogando el municipio?, porque también la asociación está colocando recursos, sí, 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 señor, nosotros, este, tenemos un acuerdo con la ATF, que siempre se lo hacía así, este, que nosotros recibimos un 10%, en las entradas, que justamente es para el mantenimiento, ¿no?, entonces ellos están honrando esa deuda, nosotros estamos poniendo mano de obra, vamos a poner algún dinero, no, no, no te estoy diciendo que vamos a poner sumas astronómicas, nada, pero vamos a poner algún dinero, la ATF está poniendo mangueras, está poniendo pilas, está poniendo, estamos llegando a un acuerdo para, para poder mantenerlo, y obviamente que ellos lo utilizan, ¿no?, y ellos tienen una cuenta pendiente todavía, que nosotros vamos a hacer honrar en su momento, pero ahora queremos, queremos que este campeonato vaya adelante, ¿no? Ahora, director, el tema de la iluminación, ¿se va a hacer algunas mejoras? Porque, al menos en los partidos amistosos, que se puede ver, se evidenció que hay muchas falencias todavía, ¿no? En el tema de la iluminación, en el tema de la iluminación, yo espero recibir un requerimiento, y una carta de ATF, ¿no?, que nos, que nos haga notar este tema, o sea, yo, este, no puedo hablar y decir, y venir y decirte, no, yo no veo nada, no, o sea, ellos nos lo tienen que hacer notar, para ver cómo es que vamos a hacer, pero si se debe hacer esas mejoras, claro que lo tenemos que hacer, o sea, no hay otra, ¿no? ¿El campo de juego? El campo de fuego está en pésimas condiciones, nosotros lo sabemos, somos conscientes, pero se está tomando las medidas correspondientes, o sea, llegó el momento, el alcalde se está moviendo, estamos viendo recursos, o sea, estamos, de verdad, de que, no es la mejor de las situaciones, que nosotros tengamos la economía de, la alcaldía de California, no, no es así, o sea, tenemos una economía muy limitada, año a año se reduce, se reduce, y se reduce, pero, el alcalde va a salir con una, con una muy buena sorpresa para todos, y vamos a, vamos a ir adelante, y vamos a tener un campo de juego, por demás de bueno, ¿no? A ver, director, por ahí se hablaba de, habilitar también el estacionamiento, precisamente para evitar robos y demás, ¿se está contemplando en esta inspección? Todo lo que tenga que ver con, con, con la comodidad de las personas, y con la mejora de la infraestructura de la bombonera, se está contemplando, pero, eh, nosotros lo que necesitamos es de que nos digan, qué es lo que necesitan, ¿no? En este caso, la ATF nos tiene que decir, necesitamos esto, necesitamos esto, para que nosotros podamos intervenir en él. Buenas tardes, Luis Fernando Romero, que es director municipal de deportes, acerca el arreglo de la bombonera, se necesita parqueos, que arreglar los baños, arreglar los vestuarios, el escenario deportivo, y me parece que, se podría hacer un plan a largo plazo, para poder arreglar estos temas, es bastante controversial, y que se debería utilizar un escenario alterno, para lo que es la ATF, obviamente se harán los arreglos necesarios, para que ya inicie los partidos, el día sábado y domingo, Nadir. Así es, cambiando de tema, importante partido, el debut de Universitario Frente Atlético, Entre Ríos, este sábado, a las tres de la tarde. Así es, vamos a ver este spot, y luego ya comentamos un poco con usted. La nueva temporada de la ATF, está lista para recibir este duelo. Universitario Frente Atlético, Entre Ríos. Los académicos están preparados, para darles una cátedra de fútbol, a los guadalupanos de Entre Ríos. Este sábado, a las tres de la tarde, en la cancha universitaria. Apoyemos a nuestro equipo. La invitación está hecha, para este partido entre Universitario y Entre Ríos. Primera fecha, en lo que será el escenario universitario, finalmente no se dieron lugar, en lo que es el partido de Entre Ríos, por temas de logística, pero sí se va a jugar en la cancha universitaria, lo que tanto anhela, nuestra superior casa de estudios. Así es, cambiando de tema, pero también hablando de la ATF, Ricardo Carvalho, director técnico de gobierno municipal, prepara su debut, frente a Nacional La Pampa. Este es su segundo año, en la primera división de la ATF, como siempre sus objetivos, siguen siendo los mismos. Pelear por la permanencia, y también promocionar a todos los jugadores en Bolivia. Gracias por tu entrevista, así es, estamos en esta última semana ya de entrenamiento, previo al partido que tenemos que jugar el día sábado, y ya estamos afinando ya al equipo titular, que va a ser representante. ¿Cuántos jugadores se habita? 25 jugadores tengo habilitados hasta el momento, estoy pensando subir también de la división inferior, otros cinco jugadores, pero eso ya lo vamos a hacer paulatinamente. ¿Y entre qué edades y cuál es la mayor experiencia o de edad? Bueno, las edades oscilan desde los 15 hasta los 18 y 19 años. Entonces, siempre estamos promocionando a la gente joven, y estamos viendo la posibilidad de que salgan todos ellos también, ¿no? Ahora vamos a cruzar, profesor, este equipo es renovado, ¿no? Y bueno, ¿qué dice Nacional La Pampa como primer rival? Bueno, es un equipo que hay que tenerlo cuidado, porque ascendió recién la anterior gestión, yo creo que viene con todo, entonces, hacen un buen papel, tengo entendido que se ha forzado sus líneas, bueno, eso hay que verlo aquí ya después en el partido, ¿no? Bien, ¿qué tipo de trabajo se va a hacer ya estos días? ¿A qué se van a abocar? Bueno, más que todo el trabajo táctico-técnico, ¿no? Bueno, pero eso es algo para agregar, y bueno, ojalá que se debute como empiezo, ¿no? Sí, bueno, solamente, hacer lo mejor posible en este campeonato, vamos a ver la posibilidad, como te dije, que los jugadores demuestren todo el potencial del caso, para poder sobresalir en este campeonato. Bueno, tenemos las palabras de Ricardo Carvalho acerca de este partido, con Nacional La Pampa, que va a ser su primer año, en la que se encuentra en la primera división, tiene 50 años que se encontraba en la B, logró ascender después de tantos intentos, y bueno, ahora será un duelo interesante, que se va a vivir en la jornada del sábado. Justamente hablamos con uno de los jugadores más experimentados, no solamente de Nacional La Pampa, sino también de la ATF, Primo Romero, que nos habla acerca de este partido, el debut frente al gobierno municipal. Gracias a Dios, ya ansioso después de empezar el campeonato, la verdad es que una pretemporada dura que tuvimos, como dices, el último amistoso ya para encarar el campeonato, la verdad, confiado de buena fe, con mis compañeros, creo que aprovechamos al 100% la pretemporada, y bueno, vamos a ver el día sábado para qué estamos, ¿no? ¿La primera experiencia que van a tener en la primera división después de 50 años? Sí, la verdad que gracias a Dios, se ha logrado lo más ansiado que quiere el club, que es poder estar en la primera división en Tarija. Bueno, ahora la ambición y el objetivo que tenemos es tratar de conseguir un campeonato nacional, ¿no? Yo creo que con la voluntad, este, el apoyo dirigencial, el apoyo de los vecinos del barrio, hinchas del club, se puede lograr, ¿no? La verdad que el fútbol actual ya no se juega solo con hombres, sino que ahora son los hombres los que actúan, así que vamos a dar lo mejor en cada partido. ¿No se va a este grupo ansioso porque ya inicia el torneo? Sí, como te digo, una vez más contento por el grupo que se armó, un grupo unido, son chicos, la mayoría son menores de 25 años, somos dos, tres que somos de experiencia, que estos chicos tienen una sed de gloria bárbara, ¿no? Yo creo que haremos un buen papel y bueno, esperemos que Dios y la Virgen nos acompañen también, ¿no? ¿Qué es lo que se siente que tres equipos del mismo barrio estén? Creo que es una, una alegría enorme y sobre todo un orgullo, ¿no? La verdad que yo vengo del barrio La Pampa, son tres equipos históricos que están ahora, que van a pelear, yo creo que van a ser lindos jotejos, clásicos, denominados clásicos, esperemos que la gente también apoye, ¿no? Apoye porque se ve un buen fútbol, se ve ahora que está copado los clubes de gente joven, así que hay que ir a ver los nuevos talentos, ¿no? Los primeros que llegaron varios equipos de distintos equipos, pero finalmente se quedan entre los equipos, en su caso. Y creo que eso es lo que siempre prioricé, ¿no? La Pampa fue el club que me dio la oportunidad de volver a jugar después de mi lesión, así que ahora con más ansias, porque este campeonato va a ser duro, ¿no? Como te digo, ya no hay equipos débiles, ya no hay equipos que estén solo por participar, hay gente joven que la verdad quiere surgir, y entonces va a ser un lindo campeonato, ¿no? Y creo que le va a costar desde el primero hasta el último. Y Neil Torrejón, director técnico de Nacional Apampa, justamente nos habla acerca del compromiso contra gobierno municipal, prácticamente y oficialmente este va a ser su debut en la primera división A, hablamos de la A de la ATF, después de estar más de 50 años en la primera B. No creo que a corregir y a maximizar el margen de error, porque, bueno, creo que en todos los amistosos mi conclusión es la situación que más me está preocupando es concretar los goles y esta semana es a tomar mucho aspecto en eso, en el ataque. ¿Logaron amistosos, no? ¿Tienes ganar con unión? ¿Está en planes cosas? Sí, sí, bueno, en planes no estaba, dado que el campeonato se tenía que iniciar ese fin de semana y, bueno, ante esa situación se programa un amistoso. nos sirvió de muchísimo, la verdad, contento por mis jugadores, porque creo que estamos para competir, estamos a la talla de muchos equipos que se han reforzado de buena manera y eso me deja muy tranquilo. ¿Qué sistema de juego quiere implementar o trata que el jugador es así y el profesor? Bueno, sistema y idea es una cosa muy distinta, bueno, a mi manera de pensar, sistemas, venimos manejando dos sistemas, pero en cuanto a idea creo que se va a notar un equipo que sale jugando está atrás, que intenta generar superioridades numéricas para llegar con mucha gente al arco rival y, bueno, siempre atacando de manera vertical en un equipo directo y con mucho protagonista a la hora de jugar. El gobierno municipal es un equipo muy joven y hemos venido viendo el trabajo que hacen ellos también y esa juventud que se tiene es la que corre, es la que está a los 90 años o sea, hay incomodado, ¿no? Sí, bueno, nosotros también somos un equipo joven, mi equipo y mis jugadores están de 21, 23 años, no, hay algunos mayores se podría decir, pero, pero bueno, también tengo un equipo que es juventud. En cuanto al rival, bueno, creo que se caracteriza por eso, por formar jugadores, siempre pregonando la idea de dar oportunidad a los jóvenes y yo creo que va a ser complicado, complicado para los dos equipos. la ciudad ya era su mismo proceso, esto arranca y cometa menos errores y estará adelante tranquilo y en la situación como todos quieren ser. Sí, bueno, yo creo que el equipo que logre el objetivo o los objetivos que se han trazado va a ser el equipo que cometa el mínimo margen de error porque el fútbol es error todo el tiempo y mientras más el que meto cometa errores va a dar buenos resultados. Y Ricardo Peñaranda, director y dirigente de Tarija Básquet, nos habla acerca del encuentro de este equipo de Tarija Básquet esta noche en el Coliseo Guadalquivir a las 8.30 contra Z luego de su victoria contra el último campeón de la Livo Básquet hablamos de los Leones de Potosí vamos a ver esta nota con Ricardo Peñaranda. Bueno, comienzan a venderse el día de hoy en las oficinas de la Asociación Tarijeña de Básquet los precios se mantienen 30 bolivianos butaca y 15 bolivianos general gradería y bueno, la novedad de este por ser el día del niño todos los niños menores de 12 años todos los niños no hay horario sin restricción ingresan gratis ¿Es en la campaña que te han hecho la promoción? Sí, si es el día del niño no podemos desaprovechar esta oportunidad y darles el regalo y bueno hemos visto en el último partido también que nuestra gran afluencia de gente son los niños por eso los vamos a dejar entrar gratis y aparte que queremos tener un un marco humano que son ellos y que lo puedan disfrutar puedan disfrutar este partido ¿no? Sin duda el resultado en Potosí es positivo y le permite también a la gente apoyar ¿no? Sí, sí, nos demuestra un poquito que estamos en competencia que tenemos equipo para poder darle pelea en este caso al último campeón y bueno que nuestros refuerzos también están a la altura de poder llegar a instancias importantes en este torneo ¿no? Definitivamente los refuerzos están marcando la diferencia ¿no? Sí, sí, se ha podido digamos darles la labor el técnico en ese lado tiene mucha mucho que ver en darles lo que según las características que tienen es darles el lugar que necesiten y acomodar a nuestros jugadores nacionales en cada uno de los puestos ¿no? ¿Acompañar el equipo completo? Sí, por suerte sí, tenemos el equipo completo estamos esperando que no, no perder ni un partido más de local no nos podemos permitir eso y poder estar en unos play-offs en una posición bastante Bueno, tenemos las palabras de Ricardo Peña Aranda que es dirigente de Tarija Vázquez acerca de este encuentro de Tarija Vázquez como Tomayapo le va mejor de distante que de local el último encuentro aquí Tarija no pudo ganar ante Nacional Potosí los otros dos encuentros que tuvo los ganó y es por esto que se encuentra en una gran posición y hoy es un duelo para también reivindicarte frente al conjunto de la Z ahí tenemos justamente Nadir lo que son los partidos correspondientes de la cuarta fecha del Alivo Vázquez ahí lo tenemos en pantalla Así es la fecha número 4 hablamos de Saracho versus Universitario que se va a jugar el día miércoles 10 de abril atentos a las 20.30 en el Coliseo del Colegio Saracho Can y Queen van a jugar también en el Coliseo de Oruro Saracho y Can son equipos de Oruro así que van a jugar de calidad local hoy también Tarija Vázquez como ya nombramos va a jugar con Carl A. Z Justamente el siguiente partido va a ser Básquet La Paz versus Nacional va a ser el día lunes 15 de abril a las 7 de la noche en el Coliseo Julio Borelli en La Paz Y tenemos un gran partido entre Potosí uno de los mejores lugares donde se fue a Básquet Pichincha frente a Leones un partidazo que tendremos en la Liga Vázquez por la cuarta fecha Vamos a ver ahora justamente otra de las placas ya cerrando lo que es el programa TV Deportes hoy es el partido Coliseo Alquivir 8.30 con promociones especiales por lo que es el día del niño los niños hasta menores de 12 años ingresan gratis a lo que es este encuentro en el Coliseo Alquivir Vamos a otra placa Nadir justamente lo de los partidos del fin de semana de la Asociación Tarijeña de Fútbol Justamente tenemos a Nacional La Pampa contra Gobierno Municipal que se va a desarrollar el día sábado a las 6 de la tarde El otro es Bermejo frente a Juan Carlos Ríos 4 de la tarde y tenemos el plato fuerte obviamente en la noche el sábado de Real Sociedad frente a Pumas a Chapacos Tenemos también el sábado obviamente el partido que ya habíamos hablado Universitario Frente Entre Ríos en la cancha universitaria y finalmente los dos últimos partidos que se van a desarrollar el día domingo el día domingo 14 de abril a las 3 de la tarde hablamos de Industrial vs. García Ágreda y después está Estudiantes de Chiquiaca contra Nacional Sena Tenemos la gran cartelera de partidos interesantes en lo que es la TEF y también tenemos lo que es la Liga Bolívar jugará con San Antonio ya se definieron los playoffs los duelos de ida por lo que es el torneo de apertura de Inter Series También tenemos a GB San José con Die Stronger que se van a jugar el día domingo en el Estadio Jesús Bermúdez a las 5.30 de la tarde Así es, Die Stronger se le ganó a Real Santa Cruz para no toparse con Bolívar si salía segundo se iba a encontrar de esta manera San Antonio se enfrenta a Bolívar San José de Die Stronger Nacional Potosí que juega contra Universitario El último partido Nadir Finalmente el último partido Independiente vs. Aurora a las 7 de la noche el día lunes en el Estadio Patria Así es Vamos a ver justamente lo que es la tabla acumulada donde vemos al equipo porque se encuentra en la décima posición y el tema de momento obviamente falta un torneo entero de lo que es el torneo largo pero estos son los promedios y las posiciones que ha dejado la tabla acumulada vemos a Bill Ferman en el indirecto y a Real Santa Cruz que está peleando los que es el descenso directo los costos azules los clasificados a Sudamericana y los otros de arriba son los de la clasificación a Copa Libertadores Ahora sí estos justamente Nadir es los grupos de la Copa Libertadores las posiciones del torneo más importante del continente Fluminense colocó lo primero y segundo Cerro Porteño está tercero Alianza Lima está último en el grupo A Después en el grupo B tenemos a Talleres en el primer puesto de este grupo con cuatro puntos Sao Paulo con tres Barcelona con dos y Cobre y Sal con un punto Grupo C Guachipato primero Estudiantes segundo Tiestrón el tercero y Gremio está cuarto con cero puntos en el grupo C En el grupo D tenemos a Junior con cuatro puntos liderando este grupo Universitario con cuatro puntos también Luis Cuito con tres puntos y Botafogo con cero puntos Así es tenemos a Bolívar y Flamengo primero y segundo respectivamente Millonarios que tiene un punto Palestino cero puntos en este grupo En el grupo F a Palmeiras con cuatro puntos Inde del Valle con cuatro también Liverpool con un punto y San Lorenzo también con un punto correspondiente Atlético Mineiro y Peñarol primero y segundo Rosario Central le pisa los talones y Caracas cero puntos en este grupo G Finalmente el grupo H liderando esta lista tenemos a River Plate con seis puntos Libertad con tres puntos Nacional con tres y Deportivo de Tachira con cero puntos Deportivo de Tachira de Venezuela Así es justamente vamos a despedir el programa de Tego Deportes ya se vienen las noticias justamente con el partido que ganó River frente al Nacional de Uruguay agradecerte por tu tiempo nos vemos el día martes obviamente tenemos un feriado por lo que es las efemérides de Tarija pero el martes con todo para lo que es la presente edición de Tego Deportes agradecerte por tu tiempo Bueno muy buenas tardes Sergi también nos despedimos de toda la audiencia que nos acompaña todos estos días nuestro encuentro con más información deportiva directamente el día martes Ya se vienen las noticias con Giovanna Mau quédense junto a Canal 9 permiso señores allá va River va atención la boca que nos acompañe